¿Hasta cuándo vas a conformarte con lo ordinario? ¿Cuánto tiempo más vas a vivir sin experimentar el poder sobrenatural de Dios? ¿Estás dispuesto a seguir viendo tu ministerio apagado mientras otros viven en avivamiento? Es tiempo de caminar bajo el poder del Espíritu Santo. El poder de Dios no es un mito, ni una historia del pasado. Es una realidad disponible para ti hoy. ¿Estás listo para dejar la sequía espiritual atrás y entrar en una nueva dimensión de fe y milagros? El tiempo es ahora. Nueva serie del Pastor Juan Carlos Harrigan. ¿Cómo caminar en el poder del Espíritu Santo? ¿Cómo caminar en el poder del Espíritu Santo? Muchas gracias. Bienvenidos a Highway 2.